¿Quieres lanzar tu tienda online de bienes de consumo en poco tiempo? Ahora puedes en solo dos semanas con Quickstart Consumer Goods de OSF Digital. Y gracias a Salesforce Commerce Cloud, que incluye características específicas del sector de bienes de consumo, solución de instalación de servicios y tres meses de soporte de nuestro equipo como servicio. Más rápido que con Quickstart, imposible. Habla con un experto de OSF Digital hoy mismo. ¡Gracias!